Maldito sea ese día que a ti te probé Que Dios me perdone, yo no te quiero ni ver Eres un asesino, un diablo en cuerpo de mujer Fantasma que aparece y no vuelve a aparecer No voy a negarte que bien dura te ve Puede ser que borracho un día vuelva y te de Obala y terminemos como la última vez Que seas quien te enamore y que no me vuelva a ver Tú eres un problema serio Porque no tienes corazón, ya está muerto en el cementerio No le hagas caso a los intermedios Que se acerquen del medio Si cuando contigo me voy a griterio Estamos juntos, mami, todo es bello Tú sabes que no rompo mucho, pero tengo más que yo Dese muñeco que el fil y yo lo sello Cuando suba la nota, porque otro es lo que yo te estrello Ese tipo te tiene aborrecida Tú dices que estás confundida Te peleé de noche y te peleé de día Pero tú eres masoquista porque sigues ahí metida Yo te voy a dar duro por crecer Te voy a dar pepe los polucía Pégate pa' darte una barra y cuando llegue el otro día Me voy a dar sin dependida Me voy a negarte que bien dura te ve Puede ser que borracho un día vuelva y te dé Ojalá y terminemos como la última vez Que seas quien te enamore y que no me vuelva a ver Maliciosa siempre tiene lo que quiere Solo me busca cada vez que te conviene Se pone difícil, su orgullo no hay quien lo frene Por más que brinque y salte, baby, aquí tú mueres Y ahora estás bien suelta Dos tragos y me pongo pa' la vuelta De ser un pato del diablo me tienta Jugando con mi mente eres experta Entre esas piernas tú tienes poderes Por eso sigo aquí aunque pelee Decirte que no es nube, no se puede No voy a negar que la clave la tiene Pero peleando hasta 50 y cero no me vuelve No voy a negarte que bien dura te ve Puede ser que borracho un día vuelva y te dé Ojalá y terminemos como la última vez Que seas quien te enamore y que no me vuelva a ver Nexun Everybody go do the discota Organico Coming soon Cartel Record La Universidad del Género, cabrón Tarell Braiteado Braiteado Reactive Braiteado Braiteado Everybody go do the discota Maldito sea ese día que a ti te probé Que Dios me perdone y yo no te quiero ni ver Eres un asesino, un diablo en cuerpo de mujer Fantasma que aparece y no vuelve a aparecer No voy a negarte que bien dura te ve Puede ser que borracho un día vuelva y te dé Pa' que sepa Ojalá y terminemos como la última vez Que seas quien te enamore y que no me vuelva a ver Y te rías rondo Tu eres un problema serio Porque no tienes corazón ya está muerto en el cementerio No le hagas caso a los intermedios que se acerquen del medio Si cuando contigo me voy a griterio Tamo junto mami todo es bello Tu sabes que no ronco mucho pero tengo más que yo De ese muñeco que el fili yo lo sé yo Cuando suba la nota porque el cuatro es lo que yo te estrello Ese tipo te tiene aborrecida Tú dices que estás confundida Te pelees de noche y te pelees de día Pero tú eres masoquista porque sigues ahí mi tía Yo te voy a dar duro por crecer Te voy a dar pe pelo por lucea Pégate pa' darte una barre Y cuando llegue el otro día me voy a dar sin dependida No voy a negarte que bien dura te ve Puede ser que borracho un día vuelva y te dé Ojalá y terminemos como la última vez Que seas quien te enamore y que no me vuelva a ver Maliciosa siempre tiene lo que quiere Solo me busca cada vez que te conviene Se pone difícil y su orgullo no hay quien lo frene Por mas que brinque y salte baby aquí tu mueres Y ahora estas bien suelta Los trago y me pongo pa' la vuelta Hacer un pato del diablo me tienta Jugando con mi mente eres experta Entre esas piernas tu tienes poderes Por eso sigo aquí aunque pelee Decirte que no es nube no se puede No voy a negar que la clave la tiene Pero peleando estas cincuenta y cero no me vuelve No voy a negarte que bien dura te ve Puede ser que borracho un día vuelva y te dé Ojalá y terminemos como la última vez Que seas quien te enamore y que no me vuelva a ver Next one Everybody come to the discota Orgánico, coming soon Cartel Record La Universidad del Género, cabrón Maldito sea ese día que a ti te probé Que Dios me perdone, yo no te quiero ni ver Eres un asesino, un diablo en cuerpo de mujer Fantasma que aparece y no vuelve a aparecer No voy a negarte que bien dura te ve Puede ser que borracho un día vuelva y te de Ojalá y terminemos como la última vez Que seas quien te enamore y que no me vuelva a ver Y te rías rondón Tú eres un problema serio Porque no tienes corazón, ya está muerto en el cementerio No le hagas caso a los intermedios que se acerquen del medio Si cuando contigo me voy a griterio Estamos juntos mami, todo es bello Tú sabes que no rompo mucho, pero tengo más que yo De ese muñeco que el fili yo lo sé yo Cuando suba la nota porque otro es lo que yo te estrello Ese tipo te tiene aborrecida Tú dices que estás confundida Te peleé de noche y te peleé de día Pero tú eres masoquista porque sigues ahí mi tía Yo te voy a dar duro por crecer Te voy a dar pepe los polucía Pégate pa' darte una barriga Y cuando llegue el otro día me voy a ver sin dependida No voy a negarte que bien dura te ve Puede ser que borracho un día vuelva y te dé Ojalá y terminemos como la última vez Que seas quien te enamore y que no me vuelva a ver Maliciosa siempre tiene lo que quiere Solo me busca cada vez que te conviene Se pone difícil y su orgullo no hay quien lo frene Por más que brinque y salte venga que tú mueres Y ahora estás bien suelta Los trago y me pongo pa' la vuelta Hacer un pato del diablo me tienta Jugando con mi mente eres experta Entre esas piernas tú tienes poderes Por eso sigo aquí aunque pelee Decirte que no es nube no se puede No voy a negar que la clave la tiene Pero peleando hasta cincuenta y cero no me vuelve No voy a negarte que bien dura te ve Puede ser que borracho un día vuelva y te dé Ojalá y terminemos como la última vez Que seas quien te enamore y que no me vuelva a ver NETZU Everybody con tu de discotac Organico Coming soon Cartel Record La Universidad del Género Cabrón Tarell Braithiavo Riajibulai Braithiavo 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 No voy a negarte que bien dura te ve. Puede ser que borracho un día vuelva y te dé. Ojalá y terminemos como la última vez. Que seas quien te enamore y que no me vuelva a ver. Y te rías, Rondón. Tú eres un problema serio. Porque no tienes corazón, ya está muerto en el cementerio. No le hagas caso a los intermedios, que se sacan del medio. Yo sin cuando contigo me voy a griterio. Tamo junto, mami, todo es bello. Tú sabes que no rompo mucho.